En este punto concreto, nada más complementaría este tema para cerrarlo, la información es de que se cuenta con tres títulos de concesiones, uno de Compañía Mexicana de Aviación SADCB, Aerovías Caribe y Mexicana Inter SADCB, el derecho a explotación de rutas aeronavagación de 84 rutas nacionales, 62 rutas territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y una decena de rutas más hacia Centroamérica, Sudamérica, Europa y China. El derecho a la explotación de 4 mil 119 slots, espacios horarios de aterrizaje y despegue en México y todo esto, aquí hay toda una lista, para no leerse, obviamente se lo voy a dejar, aquí hay detalles, incluso los más de 200 marcas a nombre de Mexicana, entre ellas Compañía Mexicana de Aviación, todo ello efectivamente por los intereses que se ha estado trabando y que han sido también beneficiadas otras aerolíneas, porque al trabar esto, al atorar, pues los otros se están beneficiando. Entonces, hay una serie de intereses en los cuales a través de estos años se han ido enquistando ahí y por eso precisamente piden incluso esa reunión, se lo voy a decir tal cual, incluso hay quejas que en la propia Secretaría del Trabajo no están ayudando para tratar de sacar a flote este tema, porque también hay intereses diversos y no señalan absolutamente a alguien en particular, solamente de la propia dependencia en donde se han atorado estos temas, presidentes. Yo preguntarle si esta representación, ¿quién la atendería? El secretario de Gobernación, a él le pediría eso. Y nosotros en este caso ayudamos dando las autorizaciones, nada más que si se trata de invertir, nosotros tenemos que buscar invertir en donde haya beneficios para la nación, cuidar que haya beneficios para los trabajadores, pero también beneficios para la nación. No podríamos nosotros cargar con una quiebra de una empresa, porque nos costaría mucho, eso no lo podríamos hacer. Cuando estamos planteando una nueva empresa, entonces es una autorización, no significa mucha inversión, prácticamente nada, porque tenemos los aeropuertos, nosotros contamos con la experiencia de la Fuerza Aérea hace mucho tiempo, hay talleres, hay pilotos, hay mecánicos, o sea, ya tenemos lo fundamental, es rentar 10 aviones, ya se está haciendo el análisis sobre costo-beneficio y resulta que la empresa logra su punto de equilibrio o empieza a tener utilidades a un poco más a un poco más de un año. Entonces, eso ayuda porque se va a dar servicio a ciudades en donde no llega ninguna línea aérea, el turismo va a crecer muchísimo. La economía de México está llamada a crecer. Tengo informes de que ahora con el conflicto de Europa la falta de gas, y lamentablemente en invierno, muchos, muchos, muchos europeos van a optar por adelantar sus vacaciones y uno de los destinos turísticos más importantes, más atractivos, es México, las partes turísticas de México. Y también estamos nosotros previendo que va a crecer este año el turismo como nunca. Entonces, se van a requerir líneas aéreas, más viajes, más vuelos. O sea, es muy prometedor el futuro económico del país, afortunadamente, en varios sectores. Y uno de ellos es el terciario, es el sector turismo, todo lo que tiene que ver con restaurantes, con servicios de transporte, todo eso va a crecer mucho en este fin de año y principios del próximo. Entonces, por eso sí es rentable una nueva empresa de aviación aérea.